Por más de ocho años, Miguel de los Santos Lemus ha venido ejerciendo su labor como director del Centro Penitenciario de Vélez, logrando una serie de mejoras a la infraestructura de este centro carcelario, brindando mejores condiciones de vida a las personas que se encuentran recluidas dentro del mismo. Bueno, primero de todo, pues darle las gracias a ustedes por acompañarme acá. Y sí, gracias a Dios, pues como te digo, ya llevamos como ocho años haciendo un servicio netamente social acá para todos los internos de esta provincia de Vélez. Nosotros recibimos esta cárcel con una cantidad de falencias de infraestructura que hemos, a través del tiempo, ido supliendo, ¿cierto? Como la ecuación de las celdas, de los baños, del suministro de agua, los espacios como las canchas, un nuevo pabellón, el gimnasio, una planta de tratamiento de agua petar, una petar, bueno, una panadería para que ellos se capaciten allá, aulas nuevas y salas virtuales para que ellos puedan tener contacto con sus familias cuando están muy lejos de acá. ¿Quiénes le han apoyado para que esta obra esté siendo realidad o que ya prácticamente la ha culminado en un 100%, un 90%? Bueno, indiscutiblemente las alcaldías nos han apoyado en cierta forma, ¿cierto? A través de los proyectos que le presentamos, en la parte de lo que es recursos, ¿no? No, cemento, ladrillo, varilla, toda esa cuestión, porque nosotros no recibimos plata. Pero entidades que verdaderamente comprometidas y que estén montadas, como se dice en el bus, de la transformación de esta gente, el SENA en Vélez, el colegio Isabel Balbuena, la escuela de carabineros, han estado muy comprometidos con esta labor y han sido un acompañamiento permanente para mí. ¿Qué es lo que tratamos acá? El SENA nos presta a nosotros los instructores. Entonces, la práctica de esa capacitación son estas obras. Entonces, el SENA nos dice, bueno, yo le digo al SENA, necesito un instructor en mampostería. Él me manda el instructor, pero yo tengo ya los recursos que he tenido, que he adoptado por una alcaldía o con el INPECT en Bogotá y vienen, dan la capacitación y la práctica es construir una panadería, una bodega de almacén, hacer un aula, infinidad de cosas como tú las has visto. La cancha que tuviste, se fue hecho el encerramiento, el filtro, el encerramiento, la pavimentación, las graderías, todo eso con los internos. Y la capacitación que nos dio el SENA, porque vinieron a capacitarlos en lo que es en mampostería, otros en soldadura, todas esas cuestiones que han sido muy fructíferas para la cárcel. Estamos hablando que se logra en este momento tener una planta de purificación y una planta de tratamiento de agua residual, precisamente. Bueno, sí señor, tenemos una planta porque el agua hay veces que no es potable o llega con muchas partículas. Entonces yo te mostré la planta a ti, es una planta que nos la dio la alcaldía de Vélez con Emprevel y le estamos dando uso acá, porque a veces nos toca traer agua de algunas partes en carrotanques, porque no hay fallas en el servicio de suministro, entonces nos toca traer agua en carrotanque y tratarla nuevamente. Y la petar también para devolverle a la alcantarilla un agua, pues no igual como la que se vierte en todas las casas acá en Vélez.